El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 estima un crecimiento de la economía mexicana del 4.6%. La propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está elaborada en función de encontrar una solución final a la pandemia que permita una reapertura amplia de las actividades económicas. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, apuntó que el próximo año se prevé una inflación anual del 3%, un tipo de cambio de 21.9 pesos por dólar y un precio promedio de 42.1 dólares por barril de petróleo, con una producción diaria de 1.857 millones de barriles. El presupuesto de salud tendrá un incremento del 9.2 por ciento y la inversión en infraestructura subirá 5.5 por ciento. Los proyectos de inversión tienen un incremento del 5.5 por ciento, lo que va a llevar a una inversión total de 829 mil millones de pesos. Ahí son destacados, como siempre, las inversiones que hay en Pemex y CFE, pero hay proyectos muy importantes, proyectos emblemáticos de esta administración, como el proyecto de Santa Lucía, el proyecto del Tren Maya, etcétera, que tienen recursos relevantes. No se contempla el aumento ni la creación de nuevos impuestos. Tampoco alzas en el precio de los combustibles. El gasto destinado a la presidencia bajará un 15.3 por ciento para priorizar otras áreas como salud, seguridad y educación. Antes se presentara o no una crisis, siempre se aumentaban los impuestos. Ahora, repito, siempre y más en estos tiempos, es el gobierno el que se está apretando el cinturón. Por eso no hay aumentos de impuestos.